El Comité Estatal para la Seguridad en la Salud registró 15 casos nuevos de COVID-19 y la defunción de un hombre de 73 años. Desde que comenzó la contingencia sanitaria se han reportado 250.057 contagios y 7.715 decesos. El índice de letalidad asciende a 3.07%. De los recientes contagios, 11 se dieron en la capital potosina, uno en Matehuala, uno en Cerritos y dos en Ciudad Valles. En los estudios de caso, una docena corresponde a mujeres y tres a hombres, cuyo rango de edad va de 12 años a 88. En cuanto a las defunciones, se dio la de un hombre de 73 años con esquema de vacunación completo. Actualmente, hay siete personas hospitalizadas, de las que tres se encuentran estables y cuatro graves. El personal de salud pide no caer en exceso de confianza. Con imágenes de Herrera, Pauli Rodríguez, Noticieros con el 7.